¿Qué es el espectro de emisión y absorción? ¿Qué es el espectro de emisión y absorción? ¿Qué es el espectro de emisión y absorción? Y esos fotones, hoy explicamos esos procesos cuando son de naturaleza espontánea como la interacción con un baño de osciladores. Esta idea del baño también es importante porque aparecerá más adelante. Luego, pues aparecieron una serie de líneas, en particular la serie de Balmer, que son una serie discretas, una serie discreta de líneas que en el visible son esas. Hay algunas más que no están en el visible. Y luego hay otra serie de líneas y la verdad es que fue aquello un éxito, ¿no? Lograr explicar aquello y luego pues vinieron todos aquellos monstruos de la física que dieron el nacimiento de la física cuántica. Lo interesante de esto es que, si nos fijamos, esos espectros de absorción y de emisión son singulares. Es decir, son, digamos, una especie de DNI de cada gas. Entonces, por ejemplo, para el helio pues tenemos, que no se parecen en nada las líneas de emisión o si ponemos otra sustancia, pues son otras. Y en general, por eso, digamos, hoy entendemos un poco más cómo se agrupan los diferentes elementos en lo que llamamos la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica, que es hasta actualizada, el día 2014. Lo interesante de esto es que esos son naturales. Y esto de los puntos cuánticos nos ha hecho como ser como pequeños dioses porque podemos fabricar átomos artificiales. La clave para entender este comportamiento está en lo que llamamos la ecuación de Redinger, que nos dice que hay una interacción, digamos, que está descrita con un potencial y un operador de energía cinética y buscamos los autoestados de ese sistema, ¿no? Y eso nos explica cuáles son los niveles de energía permitidos y cuáles son los distintos estados en los que se pueden acceder por diferentes procesos de excitación electromagnética, térmica o de otra naturaleza. Lo interesante de este esquema de niveles es que es un esquema de niveles discreto, es decir, no se puede estar en un estado cualquiera, ¿no? Y esos estados tienen una especie de apellidos que es lo que llamamos los números cuánticos que nos dicen cómo referirnos a cada uno de ellos, el número cuántico principal, el momento angular, la tercera componente, el spin, y uno cuanto más y tal, ¿no? Bien, sigo abusando de su paciencia porque ahora les voy a contar cosas que ustedes ya saben seguramente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en sólidos cristalinos, no? Bueno, pues si tenemos un átomo aislado, pues sabemos que los estados de energía son los que son, ¿no? Que nos lo dice la ecuación de antes, ¿no? De Redinger. Y ahora imagínense que juntamos dos a una cierta distancia y entonces cuando los juntamos, pues vemos que se desdoblan los niveles en uno simétrico y uno antisimétrico y que tienen uno más energía que el otro y que eso depende de la distancia de acercamiento y tal, ¿no? Y ahora imagínense un gran porrón de átomos de estos que se juntan. Cuando digo un porrón, me refiero a millones y millones y millones, ¿no? Y entonces formamos, pues, lo que en esta idea del desdoblamiento, pues como se desdoblan y hay un montón, cada uno contribuye a ese desdoblamiento. Entonces se forman lo que llamamos las bandas de energía, ¿no? Son las estructuras de bandas, las que aparecen bandas de energía permitidas, ¿no? Y regiones en las cuales, pues, no hay estados de energía accesible, ¿no? Y, bueno, pues, según estén deseparadas o desolapadas estas bandas, pues decimos que los materiales los podemos clasificar de esta manera, así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabemos que las bandas de valencia y las bandas de conducción pueden estar separadas energéticamente, entonces, pues, tenemos una sustancia que es aislante o conductora o semiconductora y, pues, los pobres electrones, ¿no? En un aislante, pues, están tan lejos que casi no llegan, ¿no? Es imposible, ¿no? Todavía en un semiconductor podrían llegar, ¿no? Y en un conductor están en su salsilla porque están ahí que pueden moverse libremente por el... O sea, la idea de esto es que el comportamiento óptico y eléctrico es muy diferente y contada de una forma un poco vulgar, ¿no? Pero, bueno, lo interesante de esto es las ideas clave que voy remarcando y es la siguiente. En los materiales de tipo semiconductor podemos crear excitaciones de un electrón de esta banda a la banda de conducción y generar lo que llamamos una pareja de electrón hueco, ¿no? Como todos ustedes ahora han estudiado, ¿no? Y también hemos aprendido desde hace más de 40 años a dopar con impurezas estas estructuras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tenemos átomos de silencio y producimos una sustitución por uno de arsénico, pues, se produce un exceso de carga, es decir, hay un electrón que queda por ahí, que no se casa con nadie y puede corretear, ¿no? En el lenguaje de las bandas lo que decimos es que aparece un nivel por aquí, ¿no? Un nivel por aquí que estos electrones se pueden excitar térmicamente ahí, ¿no? Y se excitan y no crean un hueco, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pues, si dopamos una estructura de este tipo, pues, con átomos que tengan un defecto, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, aquí tenemos silicio que tiene cuatro, pues, si dopamos y hacemos una sustitución por uno de bolo, pues, como este tiene tres, hay un defecto de carga, ¿no? Y ese defecto de carga es lo que llamamos un hueco y en el lenguaje de las bandas, pues, lo que decimos es que tenemos aquí un nivel que está cercano al borde este de la banda de Valencia y que los electrones de la banda de Valencia se pueden subir térmicamente y generan, digamos, huecos y generan electrones, ¿no? Bueno, ya tenemos todo para llegar a esto de los puntos cuánticos. Fíjense que tarda un poco, pero la idea era un poco tener el lenguaje, ¿no? Bien, pues, miren, los puntos cuánticos son estructuras que tienen una escala nanométrica y que involucran a un número, cuando digo reducido, entiéndanme, estamos hablando de un millón o dos millones, diez elevado a seis, no estamos hablando de los billones que puede haber en una estructura semiconductora habitual, típicos átomos, pues, los habituales, ¿no? Lo interesante de estas estructuras es que estando formadas por una colección tan elevada de átomos, sin embargo, tienen las propiedades de los átomos que vimos al principio, aquellos de la tabla periódica, es decir, que tienen unos niveles de energía discretos. Eso es lo interesante. ¿Cómo conseguimos eso? Pues se puede conseguir de varias maneras, ahora se lo contaré. Pero quizás la clave de esto, que es lo que nos hace sentirnos un poco como dioses, es decir, que podemos fabricar a medida átomos cuyas energías son controlables por el proceso de fabricación, es decir, se puede sintonizar. Hay tres métodos para que yo conozca, a lo mejor hay más y entonces pues tendría que leer más, ¿eh? O sea, no se lo tomen ustedes como que esto es así para siempre. A donde yo sé, hay tres métodos. Uno es por la vía de la química coloidal, es decir, por la vía de juntar ahí unas sustancias en un matraz, se agita, se calienta, se producen esos procesos y tal y cual. Bien, esto fue descubierto en los años 70 por Olivisatos y compañía. Este tipo de puntos cuánticos son interesantes como marcadores biológicos para células solares, etc. Ahí tienen una imagen donde ven, pues, el tamaño típico de estos átomos artificiales es de 3 nanómetros, un poquito más grandes, un poquito más grandes. Estas son imágenes, creo que son de un scanning electron microscope y esto es una probetilla, y se ve que el color macroscópico de esa sustancia, pues, depende del tamaño con el que se han sintetizado. Hay otro procedimiento, que es un procedimiento litográfico de alta resolución, que permite, digamos, fabricar estas estructuras que limitan el movimiento de los electrones. Piensen que, perdón, en estas estructuras, pues, estamos hablando de unos pocos nanómetros, pero que, sin embargo, para que se hagan una idea, pues, ahí caben unos cuantos átomos, ¿no? Estamos hablando de millones, ¿no? Lo interesante de los que se crean por procedimientos litográficos, para nosotros, que tendrán otras propiedades interesantes, pero para nosotros, que nos dedicamos a la cosa de la óptica cuántica, es que se pueden fabricar emisores monofotónicos, es decir, emisores de radiación que producen un solo fotón y que en el siguiente evento producen un solo fotón. Y eso, digamos, es interesante para lo que vendrá después. Esto es una imagen de este tipo de estructuras que se han crecido, ¿de acuerdo? Y tienen unas dimensiones laterales. La idea de por qué este tipo de estructuras tiene, digamos, niveles de energía similares a los de los átomos, deviene, lo podemos entender fácilmente pensando que este tipo de estructuras, el tamaño vertical y el tamaño horizontal son tamaños nanométricos. Entonces, el movimiento de los electrones está limitado a producirse alrededor. Y eso, en el lenguaje de las energías potenciales, pues decimos que tenemos una especie de potencial de barrera, ¿no?, de esos que estudiamos en tercero y que entonces, pues cuando lo estudiamos, vemos que aparecen unos niveles discretos, ¿no? Bueno, esto cuando se hace bien, se hace con unas herramientas más potentes, el hard-trifoc y todo eso, y entonces, pues efectivamente sale que los niveles son discretos. Y la más interesante para nosotros es lo que se llama el crecimiento heteroepitaxial, que básicamente es un procedimiento para producir puntos cuánticos por una especie de transición de fase que se produce, que se llama el modelo de crecimiento de Stransky-Krastanov, que lo que hace es que los quantum dots se autoensamblan. Y eso, ese autoensamblamiento es muy interesante, porque básicamente, pues saben que el crecimiento de las estructuras semiconductoras se hace, pues por ejemplo, por molecular bien epitaxi, ¿no?, y cuando vas creciendo, pues vas depositando una capita, luego otra capita, esas capitas, pues son muy delgadas, hasta que tienen unos pocos nanómetros y tal. Los sustantos que se emplean son los habituales. Pero lo interesante de esto es que si conseguimos mezclar en esta deposición dos sustancias que tengan diferente constante cristalina, pues durante el crecimiento, si lo detenemos, hay un momento que es crítico y a partir del cual, digamos, como que, por decirlo así, los átomos se apelotonan y forman una estructura, ¿no?, como esa que vemos ahí. Esto de aquí sería el sustrato, esto que está pintado aquí sería, digamos, una monocapa, y al detener el crecimiento de la capa, digamos, hay una competición entre las energías de adhesión y las energías elásticas, y se acaba formando una especie de montañita, y esa montañita es lo que le dota de las propiedades de confinamiento espacial a los electrones y lo que finalmente permite, digamos, decir que tenemos una estructura con niveles de energía discretos parecidos a los átomos, ¿de acuerdo? Bien, típicamente, pues el espesor crítico, cuando se crece en germán y en silicio, pues es del orden de tres monolayers, ¿no? Y, digamos, que justamente el confinamiento 3D viene de que esto es espacial. Ahora les enseñaré una imagen de uno de ellos, ¿no? Bueno, todavía el mecanismo de inestabilidad que da lugar a esta formación es objeto de investigación. Aquí tienen un trabajo del año 2012 en el que estudian el mecanismo de crecimiento basado en un modelo que llaman de KCM, que trata de reproducir este comportamiento y vemos, pues que poniendo 512 átomos, pues salen ese tipo de estructuras. El asunto este tiene interés porque, digamos, en la medida en que seamos capaces de predecir esto, podemos sintetizar con mayor precisión los cuantos dos que queremos crecer. El problema también que tienen este tipo de simulaciones es que son computacionalmente muy costosas, ¿no? Piense que esta simulación se ha hecho con 512 átomos y creo que les llevó varias semanas en una máquina de estas grandes. Bien, la idea es muy sencilla. Resumiendo, tenemos bandas de energía y cuando producimos una localización espacial del movimiento, esas bandas de energía, pues se convierten en niveles discretos y esto sería una especie de funciones de onda de esos átomos artificiales, ¿no? Y aquí, pues tenemos una fotillo, no sé si lo llegan a ver, pero ahí tienen una especie de pirámide, ¿no? Y esas son otras estructuras, ¿no? Si seguimos creciendo y no detenemos el crecimiento, pues aquello tenemos una capa delgada de un semiconductor, pues para lo que fue de aquello. Digamos que lo interesante de esto fue justamente averiguar qué pasaba cuando se detenía esto, ¿no? Bien, ahora vamos a volver a cómo producimos parejas de excitación en este tipo de sistemas, que es lo que llamamos los excitones de Vanier-Modt, no son los excitones de Frenkel de las moléculas, es decir, es una pareja de cantantes que van conjuntamente, es decir, no se entiende el uno sin el otro, que es lo que llamamos un electrón y un hueco, es decir, un electrón que se ha excitado y, consecuentemente, el defecto de carga que ha producido en su lugar, ¿no? Y el radio de Bohr, pues es típicamente más grande y como eso es más pequeño que el tamaño de la estructura, pues entonces eso está confinando espacialmente y eso también, si quieren, es otra manera de verlo, es lo que da origen a la estructura de niveles, os lo explica. Bien, ahora les voy a explicar lo que es un excitón neutro. Un excitón neutro es básicamente un proceso similar al de los átomos, es decir, tenemos la banda de valencia, la banda de conducción y, bueno, pues podemos enviar un cuanto de radiación y si lo elegimos adecuadamente, pues podemos promocionar un electrón a la banda de conducción, se crea el defecto de carga asociado en la banda de valencia y a esa pareja de cantantes, pues le llamamos excitón neutro y le llamamos neutro porque, fíjense, que los dos van a la par, es decir, el electrón tiene carga positiva y el otro negativa, con lo cual la carga neta de la pareja es cero. Los huecos, estos tienen un spin, son huecos pesados, que se llama, y tienen un spin de más o menos tres medios y los electrones, como todos sabemos, son fermiones todos y tienen un spin más o menos un medio. Y si iluminamos con una radiación que conecta el uno con el otro, pues esa radiación tiene que estar polarizada circularmente y tendrá una cierta frecuencia, ¿no? Y las reglas de transición, volvemos a las reglas de transición, pues imponen que el estado fundamental tiene que ser de ese tipo, es decir, hay cero huecos y cero electrones y el estado excitado, pues es la pareja de cantantes, es decir, uno con el spin para arriba, ¿no?, el hueco, por ejemplo, y el otro con el spin para abajo, ¿no? Lo interesante de esto es que esto es el excitón neutro y le llamamos, en la terminología habitual, es lo que llaman el X0, ¿vale? Y esto, desde el punto de vista de la óptica cuántica, lo podemos asimilar a un sistema de dos niveles, es decir, el primer nivel sería lo que llamamos el G, el G, el Ground, State, y el otro el E o el 2, Stated State, ¿no? Y sabemos estudiar las propiedades cuánticas de este sistema, pues con hamiltonianos de toda la vida de tercero, ¿no?, donde aparecen unas cosas aquí que llamamos frecuencia de Rabí, que dan cuenta, pues, del campo eléctrico de la onda electromagnética, del momento dipolar de la transición y la desintonía que existe entre la frecuencia de esta onda y la diferencia de frecuencias entre esos dos, ¿vale? Como un átomo de dos niveles. Esto también es interesante para la parte final. Bien, y esto en algún momento se recombina y desaparece la excitación, ¿no? Ese proceso de desexcitación se describe, digamos, con las técnicas, digamos, de las técnicas disipativas, que es lo que llamamos los baños, y tienen este tipo de formas, ¿no? O sea, que a la parte atómica del hamiltoniano, pues le tenemos que añadir, digamos, aquí, lo que llamamos la constante de descaimiento, el robo es el operador de densidad, y el sigma 1,2 y el sigma 2,1, pues son los operadores de subida y de bajada, y los sigma 2,2, pues son los operadores que me dicen el nivel de población que tengo en esos niveles, ¿vale? Entonces, pues hay diferentes baños, por ejemplo, los baños del vacío y los baños de fonones de interacción con la red cristalina, porque no olviden que el punto cuántico está interaccionando con la red cristalina del rodeador. Eso es lo que llamamos un baño en este lenguaje. Bueno, y ahora les voy a contar lo que es un excitón cargado, que es una estructura de un punto cuántico muy interesante para lo que nosotros en algún momento nos hemos estado dedicando. Imagínense un quantum dot en el que en alguna zona ponemos un material que está dopado de tipo P, ¿no? Y le aplicamos un campo eléctrico. Esto es una estructura del típicamente metal aislante semiconductor de efecto campo, y ahí tendrían una imagen de ese tipo. Es decir, hay aquí una zona altamente dopada, que es lo que llamamos el contacto posterior, ¿no? Aquí un buffer. Luego una barrera túnel de típicamente 20 nanómetros. Es barrera túnel porque luego hay un efecto túnel, que llamamos. Y aquí, en esta región, pues se han crecido, por el procedimiento de Stratsky y Krastanov, estos quantum dot. Y luego hay una barrera aquí que aísla el movimiento de los electrones hacia la parte superior del diodo. Y aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos. Y entonces, esa diferencia de potencial permite generar estados fundamentales que están cargados. Es decir, debido justamente a que hay aquí una zona que hay de túnel, ¿no? Pues aquí hay esta una zona altamente dopada, que puede ser P o puede ser N, y eso pues tendrá un nivel de Fermi, bien para los huecos, bien para sus electrones. Pues bien, al aplicar el campo eléctrico, sabemos que lo que se produce por efecto Star es una deformación de las bandas de energía y esa deformación de las bandas de energía puede conseguir alinear el nivel de Fermi de la parte posterior con uno de los niveles del quantum dot. Y eso habilita el efecto túnel y eso permite cargar positivamente el punto cuántico. El estado fundamental sería ahora ese, es decir, que tenemos un hueco que lo hemos cargado eléctricamente, ¿de acuerdo? Bien, pues si ahora le aplicamos una onda circularmente polarizada que cumpla las reglas de transición y tal y cual, pues esa onda producirá una pareja de electrón hueco, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos un sistema de dos niveles, también como antes, pero con la diferencia de que tiene carga, que tiene carga, es decir, la carga neta del excitón no es nula como antes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llamamos el X más uno, si el contacto es posterior y la diferencia de potencial es la adecuada. Si le aplicamos la diferencia de potencial inversa, podemos conseguir cargar con un electrón, si alineamos el nivel de Fermi de la parte posterior con algún nivel de la banda de conducción del Quantum 2. Y ese efecto túnel es muy interesante por ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Así como información, para que sepan, pues que se han conseguido producir excitones con cargas de hasta 7, ¿no? Bueno, esta es la historia, pero no es toda la historia. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de que este átomo artificial tiene un conjunto de átomos que son materiales del grupo 3 o del grupo 5, pero que hay un porrón, o sea, un millón y tal. Y claro, esos resulta que tienen spin nuclear. Y como tienen spin nuclear, no nulo, ¿eso qué quiere decir? Pues que como los núcleos que forman el Quantum 2 están orientados al azar, aunque hemos creado esos estados, en el campo que crean, el campo magnético, que además es fluctuante, que crean los núcleos, resulta que el electrón del estado excitado precesa respecto al árbol, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el campo ese que les digo se llama campo Wehouser, entonces, pues que no nos vale con los dos niveles, sino que necesitamos un nivel auxiliar porque en algún momento podemos tener un estado como este. Es decir, recuerden que el spin del electrón se ha venido para acá porque ha precesado, ¿de acuerdo? Y consecuentemente, si en ese momento se produce el decaimiento por las reglas de selección, pues ahora tendremos que ir a este estado, que es un estado en donde el spin está para arriba, mientras que en el estado original el spin del hueco estaba para abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo interesante de este proceso porque en un esquema de niveles como el que les he enseñado antes con el átomo de dos niveles, pues esto lo podríamos simular como un sistema de cuatro niveles. Es decir, partíamos de aquí y podemos llegar aquí por la vía esta de la precesión del spin, ¿de acuerdo? Bueno, pues según sea el tipo P o el tipo N el material con el que hayamos dopado la parte posterior que está pegada a la barrera túnel de donde están crecidos los quantum dots, resulta que esta precesión puede ser más importante o menos importante. Si es de tipo N resulta que esa precesión es muy importante. En los tipos P también es importante pero lo es menos. ¿Y por qué lo es menos? Porque si lo pensamos en los tipos P en el fondo los orbitales atómicos son de tipo P y los orbitales atómicos de tipo P tienen un cero en el centro con lo cual la interacción con el núcleo va a ser mucho menor en los tipos P que en los tipos N con lo cual resulta que el decaimiento de este estado a este estado va a ser muy lento. Experimentalmente se ha medido por algún grupo de Inglaterra y ha resultado que este decaimiento es decir que este estado acabe convirtiéndose en esto desde el orden de milisegundos. Bien. La transición 1-3 está permitida como antes por una transición dipolar eléctrica circularmente polarizada a derechas y la otra pues a izquierdas porque se tiene que preservar el spin. ¿De acuerdo? Las reglas de transición y las mismas reglas de transición prohíben que la transición 1-4 y la 2-3 sean reglas permitidas. Bueno, pues escribimos los hamiltonianos toda la terminología la ideología está con la que estudiamos esto y entonces estudiamos cómo podemos transformar un estado en el otro con un bombeo coherente. Esto se hizo y está publicado en una revista de gran pompa por el grupo este de Gerard Dott y Barburton y compañeros. Y básicamente es cuando se bombea solo con un haz pues ¿cómo sabemos que hemos transferido el estado aquí? Pues midiendo la transmitancia diferencial en función del detuning y resulta que la transmitancia diferencial es insensible y eso es una certeza de que hemos transferido hemos transformado este estado en este estado. Si bombeamos la otra rama es decir si bombeamos esta rama pues hacemos lo mismo medimos la transmitancia diferencial y entonces resulta que sale lo mismo y por lo tanto esto es la certeza de que si partimos de aquí vamos al otro estado es decir que podemos controlar el estado de llegada bombeando una rama o la otra y si bombeamos las dos resulta que la transmitancia diferencial exhibe este comportamiento que es una indicación de que ahora efectivamente la población no se ha quedado ni aquí ni aquí sino que está repartida y esto es interesante porque nos va a permitir digamos fabricar unos objetos que tienen interés para su estudio por el momento es un estudio teórico es decir en este caso hemos frustrado la preparación de un estado de spin puro si partimos del estado uno y llegamos a un estado final pues imaginamos que el estado final deseado es este claro el estado que llegamos puede que sea lo cercano a este cuando lo estudiamos con las reglas estas a pesar de la mecánica cuántica pues la fidelidad de la preparación es digamos el producto interno este aquí falta un cuadrado que me lo he zampado buen provecho y resulta que la fidelidad es decir el grado con el que nos acercamos al estado final es muy alto no es uno pero es muy alto y además que las frecuencias de rabia es decir los campos que estamos metiendo son débiles y como los tiempos de relajación son muy pequeños son de milisegundos esto nos dice que el interés de esto por preservar estos objetos se va a mantener durante mucho tiempo y con esos objetos vamos a hacer operaciones el tiempo que tardamos en inicializar un estado deseado es del orden de los nanosegundos ¿vale? bueno pues esto también se ha observado la inicialización de quantum dock dos padros negativamente en otra revista de Postin ¿eh? empleando un campo magnético que está alineado en la dirección de crecimiento es decir la dirección en la que han crecido los quantum dock bueno pues eso pues sabemos que produce un desdoblamiento cisma tanto de los niveles superiores como los inferiores que son diferentes porque las razones giromagnéticas son diferentes y con campos muy muy pequeñitos se alcanzan fidelidades realmente altas y lo interesante de esto es que se puede enfriar el spin del electrón pues hasta 0,020 Kelvin desde los 4,2 a los que se hace el experimento ¿de acuerdo? y los tiempos de inicialización sin embargo son de microsegundos microsegundos bueno pues EMARI en el año 2007 propone aplicar un campo magnético no en la dirección perpendicular sino en la transversal a la de crecimiento que es lo que se llama la configuración de hoy ¿no? bueno pues eso permite reducir los tiempos de inicialización pero a costa de eso o sea no a costa de eso justamente porque eso habilita las otras transiciones es decir las transiciones que antes no eran permitidas que eran las cruzadas cuando aplicamos un campo magnético en la dirección perpendicular a la dirección de crecimiento eso hace que las reglas de transición cambien entonces digamos ahora las transiciones todas las transiciones que antes eran sigma ahora son transiciones pi las que llevan v que están verticalmente polarizadas y las que llevan una h están horizontalmente polarizadas y bueno pues esto hace que podamos crear el estado final en decenas de nanosegundos ¿vale? decenas de nanosegundos bueno pues atención porque hay una propuesta del equipo este de Vivian Lou y compañía que dice bueno ¿y qué pasa si conseguimos acelerar preferentemente si queremos llevar este estado aquí si aceleramos preferentemente el decaimiento de esta transición respecto de esta ¿podremos tardar menos? y la respuesta es que sí ¿y cómo hacen eso? pues con una cavidad digamos que proponen insertar esto en unos micro pilares y entonces pues claro hay digamos lo que se llama el enlancement de Purcell es decir el factor de la cavidad que aumenta la emisión espontánea y entonces este ciclo se vuelve más rápido y el tiempo de inicialización es más rápido ¿no? bueno pues nosotros hemos propuesto usar como como cavidad una metalopartícula metálica que digamos que imita el efecto de la cavidad en el fondo pues lo que hace esto es que aquí tenemos los quantum 2 aquí tenemos la partícula nanometálica cuando esto lo excitamos con la onda externa con la onda externa debido a la simetría espacial pues las oscilaciones de carga que se producen en la metalopartícula no son iguales en la dirección y que en la dirección z entonces digamos los decaimientos son diferentes y eso acelera la preparación del estado ¿de acuerdo? y bajan radicalmente los tiempos de inicialización pues de de tardar más de 40 nanosegundos fijaos casi en unos segundos ya hemos llegado al estado estacionario ¿de acuerdo? bueno pues en un trabajo de este año está recién sacado del horno pues lo que hemos hecho es estudiar lo mismo pero además cambiando la metalopartícula por una lo que llaman un bow tie es decir una especie de nanoantena con forma de pajarita también hemos estudiado las propiedades espectrales ¿quiere tiempo? vale y la pregunta ¿y esto por qué nos interesa? porque claro esto esto nos interesa porque si fabricamos estados a medida pues podemos crear estados estados de este tipo y esto es una base natural para lo que llamamos los qubits que son los elementos para la computación cuántica ¿no? esto está en una fase digamos de especulación teórica evidentemente pero ya hay digamos experimentos sobre teleportación por ejemplo en el grupo de Harvard de Mikhail Lukin y los de Stanford de Yelena Bukovic en fin bueno y hay más cosas pero ya no hay tiempo pues cortamos muchas gracias por su atención aplausos gracias 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 por ver el video.